Música Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Ay que mal esa guagira no me deja gozar Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Que yo quiero bailar el mambito, el cha 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 Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Me esconde en los zapatos, me rompe la ropa Me deja sin dinero, me encierra en el cuarto Me esconde la llave y no puedo pasear Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Ay dame unos kilitos para abarachar Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Que bueno el soncito, yo quiero bailar Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Cuando quiero afeitarme, me rompe la navaja No me prepara el baño, me deja sin comida Después viene mi suegra y me quiere bandonear Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Suegra abusadora, déjame gozar Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Ay yo quiero bailar, yo quiero guapachar Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Cuando quiere ir al cine, no me arregla la ropa No me surce las medias, me estruja la camisa Arregla la cama y me manda a coser Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Ay yo quiero bailar, yo quiero guarachar Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Mi son sabroso, mi son para gozar Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Oye mi guagira, el mambo para bailar Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Si señor sabroso, sabroso para gozar Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Qué mala es esta guagira, no me deja gozar Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Tú eres guagira, mala de verdad Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear Qué dame unos kilitos para guarachar Mi guagira no quiere que yo vaya a parrandear